Rosaro, la vostra maestra de italiano, e vi enseñarò la stagione y giorni de la settimana, el que haya entendido hasta aquí ya tiene una estrella conmigo. Ok, empecemos, os voy a enseñar los días de la semana. Vamos a empezar con los días de la semana. Lunes, martes, mercoledì, giovedì, venerdì, sábato, domenica. Lunes, martes, mercoledì, giovedì, venerdì, sábato, domenica. Maestra, ma come si dice giovedì, che non lo so, ma soprattutto si dice sábato e non sábato. Bueno, mi prima Chiara ya me va a desheredar solamente porque dije sábato en vez de sábato, ok? Ya entendieron sábato, todos como saba. Allora, Chiara, no me devi gridare, ha capito? No hay falla, qué oso. L'estagione, las estaciones, la primavera, primavera, el autunno, el otoño, l'estate, el verano, l'inverno, el invierno.